¿Qué es Nando Delgado? Un aplauso. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nando Delgado, soy co-founder y business development en Oli. Y como escucharon recién, Oli es una aplicación que lo que busca hacer es mejorar la experiencia de usuario de tarjeta de crédito o débito, agregando seguridad y control sobre la tarjeta. La realidad es que Oli empieza con una pregunta, que es ¿cómo podemos hacer para que los usuarios de tarjeta tengan la mejor experiencia posible? Y es cierto que esto tiene que ver con control y con seguridad, pero nosotros llegamos a la conclusión de que lo que más valoran es la confiabilidad. ¿Y qué significa entonces confiabilidad cuando le aplicamos una tarjeta? Bueno, significa por ejemplo poder dar mi tarjeta en un punto de venta y estar seguro que lo único que se está cobrando ahí es lo que yo estoy comprando. O poder comprar online y estar seguro que esa transacción es 100% segura. O incluso significa también si yo quiero que un cobro recurrente sobre mi tarjeta no se cobre más, poder darlo de baja de manera fácil. La realidad es que nada de eso es 100% cierto. Y hay problemas de seguridad en los pagos con tarjeta. Es difícil a veces cancelar pagos recurrentes. Las compras online tienen un dejo de inseguridad todavía y la experiencia del usuario en general con tarjeta no es de la mejor. Oli apunta a mejorar esto con tres funciones core, que son encender y apagar la tarjeta, con lo que si la tarjeta está apagada ninguna transacción se puede procesar. Cancelar pagos recurrentes directamente desde la aplicación con solamente dos clics. Y generar números de tarjeta virtuales para que el usuario pueda comprar online o por teléfono sin tener que dar el número que está impreso sobre la tarjeta. Actualmente nosotros estamos trabajando con Federal Bank en India, lanzando la primera versión de la aplicación, que seguramente va a estar saliendo para febrero. Y trabajamos con un modelo de negocio que es realmente simple, con el cual llegamos a un costo de implementación, dependiendo de las funciones que el banco requiera, y un fin mensual por usuario. Ahora, pongamos esto un poquito en contexto. En América Latina hay más de 292 millones de tarjetas de crédito y débito, y seguramente muchos dirán que hay muchas más, y sí, las hay. Y dependiendo del país, entre el 15 y el 25% de los usuarios de tarjeta de crédito dijeron que no compran online porque no se sienten seguros haciéndolo. El problema es que también hay países como México, donde 4 de 10 tarjetas fueron víctimas de algún tipo de fraude, online o no. Incluso acá también puedo decir que hace 3 semanas fui víctima de fraude en mi tarjeta de débito, y no fue nada agradable, todavía no tengo mi tarjeta, y solamente recuperé el monto de 2 de 3 compras que hicieron. Entonces, nosotros sabemos que si agregamos confiabilidad y control del lado del usuario, podemos aumentar el uso de las tarjetas y traerla al top of wallet. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque no somos los únicos que estamos haciendo esto. Y hay una empresa en Estados Unidos que tiene funciones muy similares, y en sus casos de uso, vieron los bancos, un 60% de reducción del fraude, y alrededor de un 50% de aumento, no solo en la cantidad de las compras, pero en el monto del ticket también. También nosotros tomamos a Final y New Bank como competencia. Final y New Bank son tarjetas inteligentes, en Estados Unidos y Brasil respectivamente. Final tuvo 20.000 signups en las primeras 48 horas desde su lanzamiento. New Bank actualmente cuenta con unos 200.000 clientes. Y los tomamos como competencia porque nosotros consideramos el lanzamiento de una tarjeta de crédito con marca propia como uno de los próximos pasos a tomar. Somos un equipo de 5 founders y 2 empleados que están trabajando en el desarrollo de la aplicación en India. Y tenemos varias disciplinas entre nosotros, desde marketing, experiencia con tarjetas de crédito, desarrollo, diseño y ventas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, estamos buscando trabajar con bancos. Así que estamos buscando bancos que quieran ofrecer este tipo de aplicación para sus clientes, poder diferenciar sus tarjetas de crédito del de la competencia. Y también estamos buscando entidades financieras que estén interesadas en apoyarnos en el lanzamiento de nuestra propia tarjeta de crédito en el futuro. Así que de vuelta, soy Nando Delgado, Business Development Enoli. Muchas gracias. Gracias, Nando. Tenemos tiempo para dos preguntitas. Sí, Nando, enhorabuena. ¿Puedes entrar un poquito más en detalle en por qué quieres lanzar una tarjeta propia versus hacer algo diferente, por ejemplo, con los wallets o otras herramientas que hay de bancos, por ejemplo? Sí, sin duda. Nuestra idea, básicamente, es lanzar una tarjeta de crédito que esté al alcance de varios segmentos, tal vez gente que no tiene acceso a una tarjeta de crédito normalmente, pero al mismo tiempo poder agregar estas funciones de seguridad, como lo hicieron estas dos tarjetas de crédito ya y que han tenido gran éxito. Siguiendo la pregunta de Gustavo, ¿cómo ves que se integra tu solución a las soluciones que algunos bancos ya tienen en sus wallets? O, ¿cuán integrable es el set de features en un wallet existente? 100%. De hecho, el costo de integración de Oli con los bancos es variable, porque depende si la aplicación es stand-alone, como lo estamos haciendo para Federal Bank, o si se integra dentro de su aplicación existente de home banking. Por último, ¿puedes decirnos cómo es la estructura del equipo? Mencionaste que están con India, cómo fue ese primer approach con el primer cliente, y qué mercado o target están apuntando. Sí, totalmente. La verdad es que el emprendimiento empezó en India, en una aceleradora de Federal Bank. Desarrollamos muy buena relación y ahí es que en realidad fuera nuestro primer cliente. Y América Latina siempre fue un mercado muy tentador para nosotros, por los casos de éxito que mencionamos, pero también porque sabemos que el volumen de fraude con tarjeta es muy alto, y nuestra solución es algo que podría agregar mucho valor a ese mercado. Gracias, Nando. Un aplauso.